¿Cuál fue el objetivo de los jugadores? ¿Cuál fue el objetivo de los jugadores? ¿Cuál fue el objetivo de los jugadores? ¿Siguen iguales? Sí, hasta ahora sí, anda por ahí algo de que Dawson va a Venezuela, pero hasta ahora nada de eso es seguro. Bueno, primeramente gracias y buenas noches al público de Santiago, como te venía diciendo el borrador, nosotros tenemos dos días practicando y sabiendo el reto que teníamos esta noche, estábamos viendo un juego hacia la clasificación, si perdíamos nos quedaríamos afuera, pero duramos dos días trabajando, sabíamos lo que queríamos hacer y vinimos a trabajar para eso y eso nos dio la victoria, gracias a Dios. Una primera etapa superada, háblanos de la segunda. Bueno, nosotros nunca quisimos dejarlo porque perdimos un juego de cupes que lo estábamos martillando el juego completo y después en la segunda mitad bajamos, nos pegaron el juego y nos sacaron ese juego. Hablamos en el camerino, los coaches nos dijeron que no bajáramos la actitud, que viniéramos, que lo siguiéramos martillando y eso fue lo que hicimos. Comparándose los equipos, ¿piensas que el plaza tiene con qué avanzar a la final? Sí, nosotros tenemos un buen equipo material, solamente que habemos algunos jugadores que hemos estado en baja cuando ganamos los primeros cuatro juegos en línea, estábamos toditos constantemente, yo, Marquito, Brian, estábamos teniendo unos juegos así como el de hoy y yo creo que los refuerzos van a venir y hacer su trabajo, pero el complemento somos nosotros, que si mantenemos la misma química y el mismo ánimo de seguir avanzando y de seguir jugando bien, vamos a dar problemas. Teniendo un par de semanas enfocado, defendiendo cómo le iban a jugar ese juego y enfocado en apoyo de Américo, Luis César, Marquito, Imani, Guillermo, que confía en nosotros, nada, seguir trabajando duro. ¿La responsabilidad que te dan? La confianza, es lo que me la llevo Guillermo y Chaguito, ellos confían en mí, nada, seguir trabajando. ¿Piensas que puede estar más tiempo en cancha? Sí, creo que sí, seguir trabajando, Maduro. Hablamos de la semifinal. Seguir trabajando con nosotros y nosotros vamos para la final, con tú delante. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad. Siempre, cuando entro a cancha, siempre he enfocado en mi defensa, porque sé que ese es fuerte mío. Ya de ahí para allá lo que venga, tiene cómo soportarse. Por la defensa que yo siempre implanto en el juego, siempre estoy encima de los muchachos, colocándolos donde van. Siempre para evitar de que no hagan mucha canasta. Plaza inició mal, con dos derrotas, luego logran ganar cuatro partidos seguidos, pero de ahí en adelante perdieron tres y ganaron uno. Sí, la bola es redonda, somos dos equipos, o sea, lo que es igual no es ventaja. Ahora, todo depende de la actitud de cada equipo que le ponga en cancha. Si los dos defendemos, pero hay uno que tiene más actitud, se supone que va a ganar. Esos equipos se prepararon, cuando nos ganaron los últimos tres juegos, se prepararon mejor que nosotros, simplemente. Porque nosotros tenemos buen material activo, al igual que los demás equipos. ¿El enfoque para la post temporada? Hay que venir un poco más enfocado. Y como siempre he dicho, tenemos que tratar de bajar la cantidad de puntos que nos está encestando el equipo. Con 100 puntos que nos está encestando el equipo, solo ganamos si nosotros entramos a cancha metiendo hasta los fouls y vale. Hasta la bola que no debiéramos tirar, o sea, los malos tiros. Solamente así, si se meten todas esas pelotas, vamos a ganar. Esa es la única manera.